Fútbol Es Pasión, Top Es Pasión nos presenta la jugada top del partido con el mitraje de José Cabero con 2008 corazones en el Santa Laura Universidad SEC. Muchas veces un gol marca el trámite del partido y esto fue lo que ocurrió. Hay un muy buen movimiento de distracción de muchos futbolistas que arrastran a los jugadores de Palestino hacia el área chica, hacia el punto penal, más cerca del primer palo, como si fuese una cortina. Esos jugadores que estaban cubriendo el ancho del arco y después muy bien aparece Tiznado en la espalda de todos. Ahí también un muy buen lanzamiento de Norambuena. Ya estaba plantado Zúñiga y hay un muy buen cabezazo. Se quedó en el arco, dio ese paso hacia atrás Collao. Tiznado que ponía el 1-0 tuvo muy poco ataque palestino, no fue nada fluido. Un par de jugadas de Benítez que logró superar a Tiznado. Acá un buen cabezazo de Dávila que pegaba en el palo. Dávila corre la cancha muy vertical, sabe terminar bien dentro del área. Pero tuvo esta y no mucho más palestino. Es verdad lo que dice Dávila, la cancha no ayuda en nada a poner la pelota contra el piso, pero gravitó él poco, también Correjo, Farías casi no participaron. Porque los acosó bien en la Unión Española. Tenía un plan de partido Ronald Fuentes que creo que le funcionó. Y que se ejecutó de manera más determinada a partir de ese gol. Donde Unión se organizó bien defensivamente. Hay mucho mérito de Garate. Se mezcla con la desafortunada lesión de Bisama. Ahí queda descompensado palestino. Bueno, no hay nadie a la derecha. Tiene que ir Mesa, pero hacer sombra básicamente para no descompensar por dentro. Esto lo aprovecha Uribe. Llega tarde Mesa. Y tiene la sensibilidad Uribe de meter una linda pelota entre línea. Después todo bueno lo de Garate. ¿Por qué él la inicia? Acá participa Norambuena. Y Uribe primero la extiende. Acá. Va temporizando Garate. Espera a que lleguen sus compañeros. Pero espera, hay un futbolista que es Pavés que le pasa por la espalda. Y tiene otro pase por dentro. Está absolutamente habilitado. Hay un futbolista enganchado que me parece que es Suárez. Y una excelente definición. Qué lindo recurso la pared. Te lleva a una zona desconocida cuando eres defensor. Porque salió a la chique de Mesa de Uribe. Y ya tenía la espalda tomada por Garate. Que lo fusila. A Collao que se adivina hacia dónde va el remate. Pero va tan violento. Que se transforma en un disparo inatajable. El 2 a 0 de la Unión Española. Y acá yo diría Grillo como expresión de lucha, de combate. El partido se cayó. Se apagó. Sintió el gol palestino. Siguió con el cuchillo entre los dientes. Con mucha concentración la Unión. Que se lleva 3 puntos. Que le dan un respiro enorme en la zona baja de la tabla. Fútbol es pasión. Top es pasión. Nos presentó la jugada stop del partido.